A ver, vamos a probar Es que tengo miedo que pique mucho mi salsita porque la probé cuando la estaba preparando Sin palabras, prepárenlos Hola, hola familia hermosa, mamadixen de regreso Hoy les traigo una receta muy fácil Vamos a preparar taquitos de carne asada y taquitos de longaniza o chorizo como ustedes lo conozcan Es una receta muy fácil de preparar Así es que si les interesa quedarse conmigo Pongámonos cómodas y hay que empezar Pues bueno, los ingredientes que vamos a necesitar son Aquí tengo yo longaniza, a mí me gusta comprarla en tripa ¿Saben por qué? Porque el chorizo, cuando lo pides chorizo te lo dan suelto Y cuando lo pides longaniza te lo dan en la tripa Y cuando viene en tripa lo vuelven a procesar y sale más molidita la carne Es por eso que me gusta comprarla en tripa Acá tenemos la carne ya picadita Esta es carne de res, ya picada miren Bien finamente picadita Vamos a necesitar las tortillitas para taco Esta tortillita es muy pequeñita miren Aquí tengo sazonador que preparé yo Se me terminó mi favorito, el que siempre les presento en mis recetas Pero ahora lo preparé yo Este lo preparé con paprika, sal, pimienta negra, ajo molido en polvo y cebolla molida en polvo también Todo esto tiene este sazonador Aquí tengo también ya cilantro picadito Es lo que vamos a necesitar Cilantro picado, cebolla picada muy finamente También vamos a necesitar rabanitos Pero esto ya es al gusto de ustedes También aquí tengo pepinos Porque ya empezó la calor así es que vamos a comernos una comida bien fresquecita Lo que es el rábano y el pepino están muy frescos Tengo limones también Y esto es todo lo que necesitamos para nuestros taquitos Así es que acompáñenme, vamos a preparar la carne y el chorizo Aquí tengo dos cazuelas previamente ya calentadas A esta le agregué cinco cucharadas de aceite Ha de sonar que es mucho aceite Pero la verdad es que no Porque el aceitito que va a soltar la carne Y el que le va a sobrar también a mi cazuela Lo vamos a necesitar para calentar nuestras tortillitas Y tengan mucho sabor también las tortillas Este de aquí atrás no le puse aceite Porque aquí vamos a dorar el chorizo Y el chorizo contiene muchísimo aceite Así es que aquí va a ser el chorizo Y aquí va a ser la carne Ya que agregué la carne La voy a sazonar Aquí tengo mi sazonador que les dije que preparé Este sazonador que preparé yo Casi contiene todo lo de mi sazonador favorito Este le da muchísimo sabor a la carne Por si gustan prepararlo Estoy mezclando perfectamente la carnita con el sazonador Ya cuando se selle la carne y empiece a soltar su juguito Es cuando pruebo yo el juguito para ver si quedó bien de sazón Si no le vuelvo a agregar otro poquito Mientras selle la carne voy a agregar el chorizo Antes de que el chorizo se selle A mi me gusta aplastarlo con un aplastador con los que apachurramos los frijoles Porque mi chorizo quiero que quede bien bien desecho Y así le voy a estar haciendo hasta que selle la carnita Para que no se pegue Ok aquí dejamos en paz el chorizo Le muevo a mi carnita Es tiempo de agregarle las cebollitas de cambray Se me olvidó presentárselas en los ingredientes Y ahí los tenía en la mesa Pero se me olvidó mencionarlo Estas cebollitas de cambray A mi me gusta muchísimo hacerlas en la carne Porque agarran mucho sabor chicos Quedan deliciosas Así es que aquí las voy a agregar Y aparte de que quedan deliciosas Le da también el sabor a la carnita Esto va a hacer que la cebollita se cosa con el juguito de la carne Todo el tiempo que hago mis taquitos Así preparo mis cebollitas ¿Saben por qué lo hago así chicos? Porque en México las taquerías Cuando están haciendo sus taquitos Tienen su carne con todo su jugo En la plancha de su carrito Y al ladito tienen sus cebollitas Esas cebollitas las tienen cocinando aquí Allí al lado Y cuando tú compras los tacos y te los dan Y te ponen una cebollita entre sus tacos ¡No hombre! Esa cebolla es lo más rico que puedas comer Es por eso que agarré esta idea De yo también ponerlas aquí en mi carne Para que la cebolla esté súper rica Es tiempo de tapar Porque yo quiero que mi cebolla se cosa un poquito Pero a la misma vez Que también se dore con la carnita Ahora le voy a mover al chorizo Ya que mi chorizo selló Voy a retirar el moledor de frijoles Que yo le digo Y le voy a empezar a mover ya con la cuchara Vamos a ver cómo va la carnita Miren todo el juguito que soltó Todo este juguito está cociendo la cebolla Miren La cebolla se está ablandando muy bonito Pienso que voy a taparlos como otros 3 minutos más Para que la cebolla se termine de cocer Ya después voy a destapar Y dejarla destapada Para que se dore bien la cebollita Ya pasaron 3 minutos Voy a destapar Le doy otra movidita Le voy a bajar a mi lumbre a mediano Y voy a esperar a que seque todo ese juguito Para que se empiece a dorar la carne Con la cebollita Y mi chorizo también Ya se está dorando muy bonito Ahorita se los enseño más de cerca Pues bueno ya mi carnita Se consumió todo el juguito Voy a retirar las cebollitas Que yo ya veo que están listas Para que no se nos vayan a deshacer Porque hay unas más chicas Y otras más grandes Las más grandes las voy a dejar Otro ratito más Para estas chiquitas Ya vamos a retirarlas Le voy a subir más a la lumbre Para que se me dore rápido la carne Ahora vamos con el chorizo Para que vean como va Aquí tienen ya más de cerca el chorizo Miren Este también ya está listo Este si me gusta que quede bien doradito Porque es carne de puerco Tenemos que asegurarnos Que quede bien dorada Esta ya la voy a retirar de la lumbre Nada más déjenme les digo algo Me gusta poner toda la carnita Hacia un lado La razón de poner el chorizo Aquí en un lado Es para que toda la grasita La suelte Y se quede aquí en esta parte Donde ya no hay chorizo Esta grasita nos va a servir también Para calentar nuestras tortillas Y nos queden con un sabor súper rico Pues el chorizo ya está Ya mi carne casi está lista Voy a retirar las otras dos cebollitas Que se quedaron aquí Pues miren ya mi carnita está lista Ya está bien doradita Así como me gusta a mí No sé si vayan a alcanzar a apreciar Pero también la carne Me gusta ponerla toda en un ladito Para que escurra toda la grasa Esto no va en el tutorial Pero se los quiero enseñar Estoy preparando también carnita con opales Porque también nos gustan los taquitos De carne con opales Pero vámonos con las tortillitas Aquí tengo ya mis tortillitas Miren Y lo que hago nada más es Embarrarlas de aceitito Es por eso que las tengo así abiertas Como si fuera un abanico Y le embarramos de aceitito Y las llevamos al comal Aquí tengo ya mi comal caliente Y a mí me gusta poner de dos en dos No me gusta ir poniendo de una en una Porque de todas maneras Se calientan muy bonito ya con el aceite Así que me gusta ponerlas así Empalmaditas de dos en dos Y ya van con su grasita Miren con saborcito Y quedan súper ricas también las tortillas así Al parecer mi cámara no estaba enfocada Pero miren aquí tengo ya mis tortillitas Ya nada más las voy a voltear Pero si se calientan perfectamente De dos en dos Así es que no se preocupen Pero si ustedes quieren calentarlas De una en una Pues también está muy bien Ya que está bien calientita La retiramos Y así ya tenemos las tortillas en pares Miren ya nada más para irle agregando la carne O el chorizo Lo retiro en un plato Y aquí tengo otras tortillitas Pero ya embarraditas con aceite del chorizo Esto es para mis hijas Porque ellos son las que les gusta muchísimo el chorizo Y así es como caliento yo mis tortillas Así es que ahorita nos vemos Para preparar los taquitos Aquí tengo ya mis taquitos preparados A este primero lo hice con chorizo y carne asada Este segundo lo tengo con carne asada Y no palitos Este es pura carne asada Y este es puro chorizo Me hice una combinación perfecta yo Vamos a ponerle su cilantro Estos ingredientes que les estoy presentando Ya se los había enseñado en el principio del video Voy a ponerle poquita cebolla Voy a ponerle unos rabanitos Estos también pueden ir separados Estos pueden ir a un ladito en el plato Para que se los coman cuando se estén comiendo sus taquitos Ahora si ponemos el limoncito aquí Y vamos a poner las cebollitas que hace ahí junto con el bistec Los pepinos los voy a poner aquí en un ladito Ya que le agregué todo a mis taquitos Vamos a ponerle la salsita Esta salsa que le estoy poniendo es de pepino con rabanitos Y cebolla y cilantro Todo revuelto Y quedó bien picosa Así es que con mucho cuidadito Porque Estas salsas se las voy a subir al canal también No sé cuál voy a subir primero Si la salsa o los tacos Pero también va a estar aquí en el canal Para que la busquen Es salsa de pepino con rabanitos Así quedaron mis taquitos Miren a poco no se les da un toco A probar Oh my goodness ¿Quieres venir? ¿No? Ya te los terminaste tú ¿Me vas a ponerle el limoncito? ¿Cuál probaré primero? ¿Cuál quieren que pruebe primero? Voten Tengo de chorizo Espérate Déjale les digo Tengo de chorizo Tengo de carne asada Tengo de carne asada con nopales Y tengo de carne asada con chorizo revuelto Ah Chorizo ¿Quieren que pruebe primero el de chorizo? Chorizo ¿Tú también baby? ¿Tú también viejito? No ¿De cuál quieres? Nopales con bistec Nopales con bistec Sí pues es su preferido de él Por eso se los hice así No Yo voy a probar primero el de carne asada con chorizo Porque me gusta mucho esta combinación ¿Eso es para qué pregunta? Nada más para hacer la emoción Vamos a agregarle el limoncito A mí me gusta el amarillo Pero también el verde da un sabor músico No puedes amor Apaga tu cosa A ver Vamos a probar Es que tengo miedo que pique mucho mi salsita Porque la probé cuando la estaba preparando Sin palabras Prepárenlos Yo voy a seguir comiendo Vamos a morderle a la cebollita Súper rica La ponemos al taquito Estas también se las pueden poner así a los taquitos Miren Tiene un sabor muy rico Porque se coció con el juguito de la carne Y el sazonador que le agregamos a la carne Pues también le da un sabor muy rico a la cebolla No te termines soltada Comprámoslo más pues No baby Yo me voy a comer este Lo manchen que rico Un pepinito El toque del pepino está bien fresquecito Se siente bien rico en la boca Ok voy a dejar este taquito aquí en un lado Abandonado Voy a agregar más salsa a este Y vamos a probar el de los nopales Con carne Ya los voy a dejar Así es que se los recomiendo muchísimo Que los preparen ¿Se te sacó en la boca mi amor? Y pues bueno yo ya me tengo que despedir Así es que voy a seguir comiendo ahorita Fuera de cámara Espero que les haya gustado Y si fue así que me haya ganado un like Y si no les gustó igual regálenme un like Eso es lo que dice mi viejo que les diga Que nada les cuesta Que nada les cuesta y punto dice Y si tú eres nuevo y me estás viendo por primera vez Te invito a que te suscribas para que seas parte de mi familia hermosa Recuerden que los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video Bye bye bye